¡Gracias! de John Donner, quien es cofundador de Otras Ovejas y coordinador en América Latina asimismo, dar las gracias a Marco Antonio Morales quien es moderador en Maús Piden Abundancia. Un aplauso para ellos por favor Es diferente tal vez a los talleres que han visto de homosexualidad y biblia donde se mencionan los versículos o algunas posibilidades de interpretación es mi intención debido al fundamentalismo del que provengo en mi familia justificar o citar la fuente original el nombre la página, qué palabra entonces no es un estudio normal, este estudio es un estudio expositivo sistemático hermenéutico de los textos bíblicos en relación a la homosexualidad el objetivo es entonces estudiar sistemáticamente es decir, de forma organizada A, B, C los seis versículos utilizando herramientas de hermenéutica para interpretar bíblicamente y exponer los elementos eso es lo importante exponer y no imponer porque también te he dado cuenta que en muchos talleres de homosexualidad y biblia se impone una nueva revelación entonces desde el inicio te está la persona dando conclusiones conclusiones interpretaciones es muy importante que el estudio sea expositivo cada persona entonces tiene que llegar a su propia conclusión ¿qué es la hermenéutica? ¿cómo puedo entender lo que significa este pasaje? si no se pasa por estos cinco filtros no es hermenéutico no puede ser basado en una opinión tenemos que pasar por estos puntos este curso dura ocho horas entonces lo estoy dando como muy rápido para que ustedes conozcan el material los pastores y los líderes que están aquí van a poder tener una copia de este PowerPoint hay cuatro etapas de interpretación bíblica alrededor de cada versículo de cada texto que es la observación la interpretación la evaluación y la aplicación existen dos conceptos importantes antes de entrar al estudio lo que es exégesis y exégesis la exégesis es como tomar un trapito meterlo al agua y entonces yo extraigo el contenido y esto es bueno me puedes poner tan bonita exégesis es bueno extraer el contenido de lo que está en el trapito mojado es decir no le agrego color no le agrego otros líquidos solo lo que estaba ahí exégesis sería lo contrario es al trapito mojado introducirle mis pensamientos ponerle mis ideas aquello que yo quiero que diga análisis de la construcción de ideas ¿cómo se llegó a decir que ser gay es pecado basado en estos textos? vamos a imaginar un ladrillo que sumado a otro se van formando estructuras esto se llama estructura del pensamiento en la idea en la idea 1 vemos una idea Sodoma fue destruida por pecado de homosexuales quiero que pongan mucha atención y me acompañen 2 la biblia dice que las relaciones homosexuales son antinaturales 3 Dios abomina a los homosexuales esto es una línea de lógica si A es verdadero B es verdadero y si A y B son verdaderos C es verdadero la intención de este taller es entonces no cuestionar bueno no vamos a cuestionar este primer ladrillo pero si este por ejemplo o este si en una edificación yo empiezo a debilitar la base ¿qué pasa? se va cayendo todas las cosas que se han dicho alrededor de diferentes opiniones teológicas están construidas como ladrillitos como el don de hablar en lenguas muchas iglesias no lo practican no lo creen para llegar al punto teológico en el que tú puedes creer que si habla en lenguas se tienen que poner muchas bases que van a sostener en algún punto la teología de donde hablar en lenguas como una práctica actual entonces si no está bien la base se cae entonces que tenemos que distinguir además ¿qué es homosexualidad? ¿qué es homogenitalidad? ¿y qué es homoafectividad? homosexualidad homogenitalidad y homoafectividad la sexualidad es un concepto que tiene 300 años aproximadamente la homogenitalidad es el contacto genital como su palabra lo dice entre personas del mismo sexo homo y la homoafectividad ya es otra cosa entonces vamos al siguiente vamos a revisar entonces en este orden los versículos esta es mi propuesta de taller primero su amigo morra vamos entonces a llegar a preguntarnos ¿quiénes son los nefilins? ¿qué son las abominaciones? hay dos figuras bíblicas que tenemos que revisar Kadesh y Kadesha son ¿qué vamos a pasar ahí? aspecto de la creación del famoso debate cómo combatirlo cómo responder con argumentos apologéticos es decir de defensa de la fe y actitud de Jesús Mateo 19 cartas de Pablo ¿qué dijo Pablo en 1. Timoteo en 1. Corintios y en Romanos y finalmente analizaríamos la sexualidad de los embujos vamos a entrar rapidísimo a Sodoma y Gomorra siguiente Sodoma y Gomorra son cinco ciudades no dos empezamos por ahí ya Génesis 19 dice que llegaron los hombres a Sodoma a la caída de la tarde y los de Estados en toda la puerta de Sodoma los violó se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo les dijo ahora pues mis señores les ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y los hospedó siguiente pero les insistió llegaron a su casa entraron les hizo un banquete interesante que en la Biblia siempre que aparece un ángel sobre todo en el Antiguo Testamento la gente sabe reconocer que es un ángel inclusive tenían costumbres hebreas de que les gustaba y antes de que se acostaran en la noche cercano a la casa rodearon la casa los hombres de la ciudad los varones de Sodoma todo el pueblo junto desde el más joven hasta el más viejo y llamaron a Lodi le dijeron ¿dónde están los varones que vinieron a ti? sácalos para que los yadja sácalos para que los yadja la palabra yadja aparece 943 veces en el Antiguo Testamento estamos utilizando esta información basada en el diccionario estero que es el número de palabra 3045 del hebreo y tiene todas estas posibles interpretaciones existe además otra palabra que es el Strong 7902 que literalmente si significa inseminar tener relaciones en el sentido de acostarse coagular entechar y esta palabra aparece por ejemplo cuando dice que la Biblia que el Espíritu de Dios se movió sobre las dos de las aguas y esta es la palabra que aparece cuando inseminaba vina siguiente ¿por qué entonces no se usó esa palabra en vez de yadja? vamos a revisar entonces la construcción ¿recuerdan los ladrillos? Dios siente repugnancia por todos los degenerados yo no puedo cuestionar a observen la frase Dios siente repugnancia por los degenerados pues tiene sentido tiene lógica Dios le gusta la pureza entonces esto no es cuestionario pero vamos a cuestionar y derivar este argumento los degenerados de Génesis 19 son homosexuales por lo tanto si seguiremos esta línea llegaríamos al punto de que Dios siente repugnancia por todos los homosexuales porque destruyó a su único morro por eso entonces vemos en el contexto literario Génesis 19 y lo comparamos con Jueces 19 este es el cuadro comparativo en el libro de Génesis 19 se relata una historia rara vez se puede comparar o gente lo hace con Jueces 19 suceden las mismas cosas en paralelo y la pregunta es si Dios destruye a Sodoma y Gomorra aquí por homosexualidad ¿por qué no destruye aquí por heterosexualidad? el contexto dice que pasa lo mismo aquí se interpreta de forma de que fueron o querían tener relaciones sexuales con hombres y aquí la Biblia literalmente nos habla de un caso muy similar que encuadra en todo esto pero aquí vemos una descripción siguiente la gran pregunta entonces es ¿los hombres de Ibea en el caso de Jueces tuvieron la misma actitud que los hombres de Sodoma y Gomorra y qué pasa con eso? Sodoma es entonces condenada en primer lugar por la homosexualidad o por falta de hospitalidad existen estas leyes y esta es una teoría bastante fuerte en muchos grupos de que Dios destruye a Sodoma y Gomorra por falta de hospitalidad en estos versículos se menciona cómo tratar a los extranjeros los textos relacionados a Bereshit de Génesis 19 el libro de los orígenes son estos específicamente en Ezequiel 16 se nos dice cuáles son los pecados de Sodoma y Gomorra después leemos en el libro de Sabiduría 19.13 para tener un contexto histórico que refuerza esta idea en Lucas 10 2 Pedro 5 hasta que llegamos a este versículo aquí tanto en 2 Pedro como en Judas Sodoma y Gomorra es relacionado a algo mucho más complejo que un antrogeil o que el tener un hombre como un hombre vamos entonces a Génesis 6 y descubrimos que los ángeles a los que se refiere Judas están referidos en Génesis 6 1 y 4 es aquí donde empezamos a caminar sobre una pequeña línea teológica ya un poco más delgada y fina y nos empezamos a dar cuenta de que las cosas no son tan como nos lo contaron en Judas el apóstol relaciona a Sodoma y Gomorra con un paquete de personajes bíblicos que nos lleva a tener que volver al libro de Génesis para estudiar esta historia siguiente en estos otros dos versículos de abajo vamos a empezar a ver los imágenes tenemos el caso de los defilins Génesis 6 o Bereshit 6 aparece en el libro de segunda de Samuel 21 16 el libro de Génesis 6 dice que Dios destruyó al mundo y mandó destrucción por agua y la gran pregunta es por qué porque se habían contaminado sus generaciones Génesis 6 versículo del 1 al 4 nos narra que los Benelogim los hijos de Dios se unieron o se llegaron a las hijas de los hombres porque las hallaron hermosas si tienen en el libro lo pueden checar y les nacieron una generación de hijos que tenían hombres de renombre poderosos que eran los hombres valientes de la época y la palabra en el original del libro es nefilins y los nefilins reaparecen en la biblia aún después del diluvio en Samuel 21 16 y versículo 20 donde aparecen estas personas que son altas que son descritas sin embargo gracias nos han dicho que la biblia también menciona a los sodomitas el libro de primera y segunda de reyes específicamente además de crónicas habla sobre los sodomitas por ejemplo en Deuteronomio 23 18 quienes son los sodomitas si vamos a los versículos originales encontramos la palabra kadesh y kadesh que son los prostitutos sagrados aquí están las referencias principales que yo he encontrado que nos pueden servir para fortalecer el estudio de los kadesh y kadesh que en muchas biblias y podría citar todas las las traducciones aparecen como los sodomitas pero que en realidad son prostitutos sagrados especialmente les recomiendo leer la biblia en Jerusalén con estos versículos porque es maravilloso biblia de Jerusalén biblia de Ruso hay una cosa muy interesante que vale la pena de tenernos quienes son los kadesh y kadesh ya hemos dicho que son prostitutos cúlticos ahora vemos que la biblia describe un cuadro una imagen muy interesante del árbol frondoso en Jeremías capítulo 3 versículo 6 nos habla de una idea el profeta nos está describiendo un árbol frondoso y también en estos versículos aquí aparecen estos árboles frondosos y lo que sucede siguiente en estos árboles frondosos es que se rodean se cubren y dentro de aquí se encienden altares a Astaroth y a otras deidades en el antiguo testamento prácticas que son aún esto aún sucede en medio oriente entonces entran ahí y tienen relaciones sexuales sin ninguna distinción hombres con hombres mujeres con mujeres por adoración entonces volvemos al put idolatría siguiente moló esto es muy interesante cuando yo estaba en el instituto bíblico me di cuenta que hacía falta mucho que nosotros que estamos en el ministerio incluyente como se dice en inglés de affirming ministry es que estudiemos a los dioses la biblia habla de no te echarás varón con varón que es abominación pero está colocado ese versículo en medio de dos versículos que nos hace referencia a moló